¿Qué? ¿Qué? ¿No están? ¡Déjalo! 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 ¡Déjalo, idiota! Esta actuación, según testigos, alteró los ánimos. En ese instante llega la policía a solicitarle papeles, entonces él le otorga los papeles, luego le dicen que tiene el de revisión tecnomecánica vencido, pero él le dice que el carro está totalmente quieto, que no debería ser así. Los policías con palabras groseras y muy abusivos dicen que van a llamar al tránsito, en efectivo llaman al tránsito. Y provocó excesos en la fuerza pública, como se aprecia claramente en este video grabado por una de las víctimas. Luego del forcejeo de dos policías con dos jóvenes, se aprecia el momento en que este uniformado de Tess Morena escupea a la persona que tiene reducida en el piso, la cual estaba esposada. Un policía acciona el arma, realiza tres disparos. A mi primo también entre tres policías le dan una paliza pero inmensa, le pegan la cara, lo tiran al piso, le escupen en la cara. También después de eso yo saco mi celular, procedo a grabar y viene un policía y me pega en la mano. Las imágenes también evidencian el momento en que los encargados del operativo ingresan en la vivienda para llevarse a la persona que estaba esposada. Va lentamente por el saguán y la señora cierra un poco la puerta, no totalmente, y el policía muy bruscamente ingresa con su arma afuera, causando destrozos en la puerta, me quebra los vidrios, incluso ingresa a mi cuarto sembrando terror, sin respetar que adentro hay otro adulto mayor, otro niño, el cual quedó afectado muy psicológicamente, con palabras muy groseras, quieren sacarlo a la fuerza. El comandante de policía de Nariño se comprometió a investigar a fondo. Vamos a analizar en su contexto este video y posteriormente trataremos de establecer realmente la identidad de las personas que están denunciando este caso, para entrevistarlas igualmente, garantizar la investigación y el debido proceso contra nuestros policiales, luego la identificación, pero realmente queremos dar la tranquilidad de que todos esos hechos se van a verificar y investigar oportunamente. El hecho se registró en el barrio Santa Clara, suroriente de Pasto.